Aquí lo tenemos, sí señor, la anatomía de Grey no he visto la serie ni todo bien Pero por lo visto es una historia alternativa así que no me sirve para nada Vamos a ver A ver Uff, empezamos bien eh Ser un buen médico es más que solo conocimiento técnico Episodio 1 ¿Qué es mi madre? Ser un buen médico es más que solo conocimiento técnico Es más que ser abierto De pata Qué horrible ¿Bienes planos después de trabajo? Oh, horas y horas de emocionante El presidente me invitó a un maratón de Joe Pesci Goodfellas, casino, gone fishing Elección, te permitirá ayudar a Meredith para decidir qué quiere hacer Ah, me encantan los juegos de decisiones No, pero así tan asqueroso no ¿Cómo ha dado para que derme a caso? Vale, le deseo mostrar lo que quiere el personaje de todas maneras emocionales No hay respuestas incorrectas No hay respuestas incorrectas No hay respuestas incorrectas ¿Qué coño que va a hacer? ¿Pero qué mierda es esta? Vale. Oh, horas y horas de excitación. Chief invited me over for a Joe Pesci Marathon. Goodfellas, Casino, gone fishing. Muy bien. Olé. Bien, el camino de la zorra. Eso es demasiado malo. Estaba planeando mi propio Marathon, aunque no involucra Joe Pesci o The Chief. ¿Y qué exactamente este Marathon de Meredith? No entiendo. ¿Un poco de esto? ¿Sabes que el Marathon de Meredith necesita ayuda con un objetivo? Muy bien. Este juego es una mierda. Ah, no. Cojones. Ah, que lo tengo. Ah, amigo. Vale, vale. Lo tengo que hacer. Vale, vale. Lo pilla. Fuera. 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 Es sobre estar abierto a cambiar, por supuesto. Por supuesto. ¿Serio? ¿Te nos apilla la china? No tengo palabra. No hay palabra sobre la cifra. ¿Cifra? ¿Seriously? La cifra de Davidson. Cada año, el hospital es elegir un residente para investigación de investigación. Este año, está desarrollando un nuevo tipo de corazón artificial en los Néderlades, con el Dr. Corsasian. ¡The Dr. Corsasian! No, ¡The Dr. Corsasian! ¡Ahora manejo la china! Valencia... ¿Y si no quiero? ¡Ahora manejo la china! ¡Y si no quiero! ¡Ahora manejo la china! No, 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 no. No, no, no. Estoy en camino a la cirugía. ¿Tienes una mano, señor? Sí, coño. Esto está tirao. Está tirao. Está tirao. ¡Aaah! Ah, quiero cortar al otro lado. Este juego es una mierda. Está tirao. ¿Cómo se lo preguntó al jefe? Abre las semágenes para encontrar uno que corresponda a la relación deseada. ¿Cojones? ¿Cojones? No he pillado nada. ¡Ah, amigo! Vale, vale. Ahora nunca sabré lo que pasa con la beca. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Un desafío. ¿Cómo se lo pregunta al jefe? Sí, que lo he pillado. Lo he pillado, colega, venga. Correga. No, 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 no. No, qué coño. Amigo, pues no la había pillado. Me pica un hueco. Me pica un hueco. ¡Ah! ¡Ah, claro! Tengo que buscar el que está el negro. Todavía no tengo razón. Sí señor. Sí señor. ¿Puedo poner el zorro, por favor? Pero sin mostrarme todas tus cartas, te dirías que soy el candidato número uno, ¿verdad? ¡Yang! S-sorry, s- ¿Qué es lo que pasa? ¡Sutura! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué es eso? ¡Venga, haz un mentiroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué amor! ¡Eh! ¿Qué me rodean? ¿Los sentimientos amorosos? ¡Venga! Es mejor esta opción... ¿Cuánto tiempo crees que esto va a seguir? Me gusta mucho, pero sabes que no soy un hombre de relaciones, ¿verdad? Bien. Ser abierto a la verdad. No, no. Karev, Grey, you better have an excuse that doesn't involve hanky-panky. ¿Qué cojón? Es lo más estúpido que he visto en mi vida, tío. Que tiene cara a gilipollas. ¿Qué le pasa? Venga, enséñame coño. El orden no importa. Pongo que me morice. Joder, pues yo la memoria la tengo atrofiada, a ver. Rayo rojo, corazón y una polla. ¿Qué le pasa? Coração. Y una polla. Eso es lo que le pasa. Irina Gregerman, 75, admitted last night complaining of chest pain. Preliminary exam showed condition was non-emergent. Scheduled angiogram with Dr. Han will determine course of further treatment. Ahora está muerta. I told the doctor last night that I have to be out by my granddaughter's bat mitzvah. It's in two days. If the angiogram shows the arteries leading to your heart are clear, we can send you home today. Assuming all of my residents are on top of their game. Being open with your feelings. A new video. A new video. I have to go to Tuker. I know. A new video. 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 de mala hostia go away I've got a meeting today is there any possibility you could take them? Tuck, honey I'm a little busy here isn't there someone else? Elección ¿Qué más puede cuidar al bebé? ¿Por la suegra o no? Kanguro, quiero al kanguro No, la suegra ahí ¿Cómo? Look, I'm asking for your help with this I can deal with the fact that sometimes I don't see you for three days straight And I can deal with the fact that when I do see you You're too tired to even have a conversation But I can't deal with him growing up without a mother I need you to make an effort Puto trabajo, siempre igual, zorra de mierda Muy feliz al objetivo Ay, Dios Esto se está complicando Fuera Me molestas Fuera Me molestas Me molestas Ok Thank you It's a good thing there's no one here who needs us to save their lives Go And most importantly Sir Being a good surgeon is about being open to the unexpected Crash cart Ponder And ợ nick Entonces ayer te pichaste ¿no? Yo no me picho con peringuina So quatre were de drogas Tal un día que había dentro cuatro tantas de la canta ¿Nadie dos? También me drogo Yo también me drogo Yo también Treaty Treaty Hern ić Gracias por ver el video.